Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hoy vamos a ver cómo puedes generar dinero con apps de juegos. En mi vídeo anterior te dije cómo podías generar ingresos monetizando aplicaciones muy sencillas sin escribir código y sin apenas nada. Te di una web en la que puedes empezar. Te la voy a dejar por aquí ese vídeo por si no lo has visto. Y hoy vamos a ver otra manera de generar dinero con aplicaciones. También vamos a trabajar con publicidad. Vamos a monetizar nuestras aplicaciones con publicidad, pero vamos a hacer una app más complicada y será de juegos. Te voy a dar el paso a paso, no te preocupes. Vamos a ver todo de principio a fin para que tú puedas replicarlo personalmente. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, para este tipo de aplicaciones vamos a necesitar varias cosas. La primera, una cuenta de Google AdSense. Si no tienes una cuenta de Google AdSense, tienes que creártela. Creártela es muy sencillo. Puedes hacer un blog en Blogger, que es también de Google, y pedir que lo moneticen. Te vas a Google AdSense, te creas tu cuenta y es muy sencillo que te den luz verde si tienes un blog de Blogger. Y una vez teniendo tu blog de Blogger ya con una cuenta de AdSense, vas a proseguir a la siguiente parte que es crearte una cuenta de desarrollador para que puedas subir tus aplicaciones al Google Play. Pero bueno, vamos a ver el paso a paso. Lo primero, voy a hacer una aplicación de juegos. Para eso, voy a ir a esta página que se llama Quick App Ninja. Es una web que me va a dejar a mí hacer, ¿ves? One Make Money Creating Android with App Games. Me va a dejar hacer aplicaciones de juegos para Android. Esta es exclusivamente para Android. Si tú quieres hacerlo para iOS, esto no te va a servir. Esto es para Android. Construye juegos fácilmente sin saber código. Súbelos al Google Play y haz dinero con AdSense. Puedes subirlas a Google Play o a otras tiendas. Vamos a ver este proceso. Lo primero es darnos de alta aquí. Podemos decir Start Now. Tienen un tutorial, pero yo me voy a ir rápidamente a Register Now. Le doy clic. Podemos entrar con nuestra cuenta de Google, con nuestra cuenta de VK o crearnos una cuenta. Yo voy a ir con Google porque es rápido y fácil. Si no tienes una cuenta de Google, pues te creas una y te das de alta con ella, que es muy sencillo. Le doy clic. Le doy a Continuar. Y ya estoy. Mira, Create New Game. Got it. Bienvenido a bordo, bla, bla, bla. Viene el Top Earners, Tutoriales, Help Center y crear un nuevo juego. Yo me voy a ir directa a crear un nuevo juego. ¿Ves? Como ves aquí, Create New Game. Le doy clic. Y tiene estas plantillas. Yo voy a utilizar esta porque es la más fácil. Y es simplemente, adivina la imagen. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, pues lo que yo voy a hacer es irme a ChatGPT o a Gemini o a Bard, a la que tú quieras, o tú mismo, sin necesidad de utilizar la inteligencia artificial. Y el ejemplo que yo te voy a dar es de logotipos de criptomonedas. A mí me parece muy chulo. Es una cosa bonita. A la gente le interesa. Y lo que hice fue lo siguiente. Me fui a Gemini. En este caso usé Gemini. Y le pedí la clasificación de los 50 logotipos de criptomonedas más vendidas con su logotipo. ¿Ves? Entonces me pone Bitcoin, BTC y el logotipo. Ethereum y el logotipo. Tether y el logotipo. Y lo que voy a hacer es aquí en Quick App utilizar esta plantilla para hacer mi juego de adivinar el logotipo. Listo. ¿Ves qué sencillo está? Crea tu quiz, bla, bla, bla. Gotit. Te voy a dar a Gotit. Elige el idioma. Yo lo voy a poner en inglés. Porque son logotipos y es fácil de usar en cualquier idioma. Pero pongo en inglés nativo porque ya sabes que en anglo pagan más. Le doy OK. Listo. Y ahora fíjate que dice Upload First Level. Cada pregunta va a ser un nivel. Y aquí te dice cero niveles y van todos los niveles hasta excelente. Yo te sugiero que hagas mínimo 50 niveles y hasta 200 está bien. Yo voy a hacer dos o tres niveles para prueba para este vídeo. Pero tú tienes que hacer al menos 50 niveles para que sea una aplicación que monetice bien. En la parte de abajo dice Game Levels, texto o subir. O dale clic para subir una imagen. Y el nivel 1, tu pregunta. Y mi pregunta, me voy a ir a Google Translate. Y en español le voy a preguntar de qué moneda es este logotipo. Y esa va a ser mi pregunta siempre. Copio. Voy aquí. Mi pregunta. Si te fijas, no me cabe. Tienes un máximo de caracteres. Así que hay que adaptarse al máximo de caracteres. Y fíjate que aquí también son 14. Así que vamos a poner aquí Bitcoin. Y aquí vamos a disminuirla. En lugar de currency, ¿ves? Voy a poner WhatCoin. Y así ya me cabe Is This Logo. Y voy a ponerle una imagen. Estos logotipos los tengo que descargar. Así que voy a descargar los logotipos, dos o tres. Y vamos a continuar. Es su video logotipo. Y ya me dice, felicitaciones. Has creado tu primer nivel en tu juego. Necesitas 20 niveles antes de que el juego pueda estar disponible para la gente. Revisa la calidad de juegos para conocer cuántos niveles tienen un buen juego. Got it. ¿Ves? Ya lo tengo aquí. Y voy al nivel 2. Y la pregunta va a ser exactamente la misma. WhatCoin is this logo? WhatCoin is this logo? Y aquí vamos a poner Ethereum. Me voy a copiar aquí. ¿Veis? Ethereum. Control C. Me lo pego aquí. Listo. Y tengo que subir el logotipo de Ethereum. Subo mi logotipo. Ethereum. ¿Ves? Ahí está. Nivel 3. Y así. Voy a hacer yo unos cuantos niveles. Voy a parar el video. Y cuando estén listos, pasamos al siguiente paso. Bueno, he creado ya los 20 niveles. Me dice, felicitaciones. Has creado los 20 niveles. ¿Puedo adicionar más niveles? ¿O puedo generar el juego? Bueno, pues yo cuando le doy a generar juego, me dice que tengo que esperar. Tarda unos 15 minutos y no puedo editarlo hasta que esté completamente generado. Así que vamos a esperar el tiempo que nos piden. Y vamos a editarlo porque vamos a meterle unos sonidos. Y por supuesto, la monetización. En cuanto nos envíen el aviso, lo editamos y ponemos la monetización. Mirar, ya está. Me pone Quick App Ninja. Estamos procesando tu juego. Y ya está listo para subir al Google Play. ¿Qué tengo que hacer para subir al Google Play? Seguir este link o loguearme en Google Play. Pero antes de eso, vamos a acabar de arreglarla. Vamos a ponerle un nombre. Vuelvo a Quick App Ninja. ¿Veis? Aquí está. Le voy a dar en editar. ¿Veis? Aquí está. Juegos nivel. Nos lo pone tal como lo dejamos anteriormente. Le voy a dar clic en sonidos. Y él automáticamente me ha puesto todos los sonidos. ¿Veis? Para mi juego. Lo voy a dejar tal como está. O bien, yo puedo subir mis propios sonidos. Como no tengo sonidos propios, lo voy a dejar. Icons. Voy a elegir un icono. ¿Veis? Todos estos los tiene. Por defecto me ha puesto este. Pero yo no tengo cuatro opciones. Así que voy a darle este que está aquí. ¿Veis? Aquí está. ¿Veis qué bonito se ve? Puedo ponerle este también. Mirad. Y puedo elegir los colores y todo. Lo voy a dejar tal como está en rojo. Ya lo tengo. Luego me voy a Settings. Y en Settings me va a decir el nombre de tu juego. El máximo son 30 caracteres. Experto en Logo de Encripto Monedas. Cryptocurrency y luego Expert. Lo voy a apiar. Me voy aquí. Le doy el nombre. Listo. Y me voy a dar clic a Monetización. Que es lo que nos importa. Y en nuestra monetización veis que tenemos aquí varias opciones. AdMob by Google. Facebook y AdColony. Con cualquiera de estas yo puedo monetizar mi juego. Lo que voy a hacer es trabajar con AdMob para monetizar. Y me aparecen todas estas cosas. AdMob AP ID. Banner AD UNIT ID. Todas estas cosas. Ya en mi video anterior os dije como podéis tener cuenta en AdMob. Así que yo solamente voy a entrar a mi cuenta. Y voy a generar estos ID's. Aquí en AdMob me voy a Aplicaciones. Le voy a crear una nueva aplicación para Android. No la tengo en ninguna tienda. Continuamos. La plataforma va a ser Android. Y el nombre de la aplicación es este que le pusimos aquí. ¿Veis? En Settings. Lo copio. Con C. Me voy para acá. Lo pego. Y añadimos la aplicación. Aquí simplemente me dice que está añadida correctamente. Y todo lo que pueda ser. Le doy hecho. Listo. Voy a crear los bloques. Añadir un bloque de anuncios. Le doy a añadir bloques de anuncios. Todos estos bloques yo los puedo añadir. Voy a empezar con seleccionar el de Banners. Le voy a poner Banner Coin. Para que yo sepa que es para mi aplicación de Coins. Puedo poner la puja beta. No la voy a poner ahora. Así que simplemente le voy a dar a crear bloque de anuncio. Y ya me van a aparecer estas dos cosas. Esta es mi cuenta general. Y este es el del banner. Aquí en Monetización. ¿Veis? Aquí me dice el AdMob AP ID de la aplicación. Es este. Lo voy a copiar. Este es el general. Lo pongo aquí. Pego. Y luego ya pongo el del banner. El del banner es este. Lo copio y lo pego. Lo pego ahí. Lo mismo voy a hacer con el Interstitial. El Rewarder. Y el Native. Y aquí me falta de poner una cosa. Donde dice Set. En la parte de abajo. Me dice GDR Compliance EGPUB XXX. Esto me voy a ir a configuración. Esto lo voy a copiar. Control C. Y lo voy a poner aquí. Listo. Acordaros que vosotros tenéis que rellenar todo esto. Yo lo voy a dejar así solo para el ejemplo. Generar juego. Me dice que voy a tardar 15 minutos. Y que puedo aprender cómo subirlo al Google Play. Puedo darle a Learn Now o No Gracias. Te voy a dar a No Gracias ahora. Y vamos a esperar nuevamente a que se genere el juego. Bueno. Ya lo tenemos aquí. Crap. Te ocurre en Si Logo Expert. Está listo. Le doy clic. Me dice que puedo hacer dos cosas. Entrar a mi Google Play Developer Account. Y subir el juego directamente. O seguir esto para los recursos. Aquí chicos. Dos cosas. Si le doy aquí. Follow Link. Me abre esto. ¿Veis? Y yo puedo descargarme el juego en formato APK. Y probarlo en mi dispositivo. Puedo bajar el Media Package. Que esto es muy importante que bajéis el Media Package. Porque automáticamente os va a tener los screenshots, el icon y los gráficos para publicar nuestro juego. Además, también podemos descargarlo en formato AAB para publicarlo directamente en Google Play. Y por último, tenemos el Generate Game Description para que ChatGPT nos genere la descripción. Voy a descargarlo ahora. Le doy clic. ¿Veis? Preparándolo. Voy a descargarlo en AAB Format para el Google Play. Voy a descargar el Media Package. Mientras, puedo ir nuevamente aquí y dice Login into Google Play de VeroMep Account. Yo no tengo una cuenta ahora mismo en Google Play. Hacerla es sencillo, pero os piden un montón de datos y tenéis que hacer un pago de $25. Si no pagáis esos $25, no podéis tener la cuenta después de haber rellenado un montón de datos. Yo en este momento no la tengo, pero en cuanto la tengáis vosotros, le dais clic, os conectáis y la subís con mucha facilidad. De lo contrario, la bajáis aquí y la subís después cuando ya tengáis la cuenta de desarrollador en el Google Play. ¿Veis? Aquí está el APK y este es el archivo para la Google Play. Y lo único que nos falta ahora es promocionar nuestra aplicación. Para promocionar la aplicación podemos hacerlo en distintas partes. Si ya tenéis el Google Play, bueno, pues ya Google Play se encarga. Y si no, hay algunos sitios como este que se llama itch.io. Y aquí vosotros podéis tanto comprar como vender. ¿Veis? Aquí compráis y vendéis aplicaciones. Las subís y podéis tener una opción adicional para generar ingresos con vuestra app. Evidentemente, cuando las subáis aquí no le metáis anuncios porque estáis sin anuncios, porque van a pagar por tenerlas. Todos los enlaces que he usado los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Vosotros podéis generar juegos. Habéis visto que es muy fácil con Quick App que os voy a dejar el enlace aquí abajo. Generáis el juego. Ellos hacen todo por vosotros. Vosotros simplemente tenéis que pensar en lo que vais a hacer y monetizar con AdMove o con Facebook o con cualquier otra plataforma. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes ganar dinero con aplicaciones de juegos fácilmente generables. Y que puedas muy pronto monetizar con esta forma de ganar dinero. No me queda más sino agradecerte el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!